¿Qué onda gente? Vamos a salir con New Super Mario Bros U Estamos en el castillo de la princesita Yo es sobre quemado Vamos con Yo es sobre quemado Le estaba por comentar sobre Me gusta la música Le estaba por comentar sobre el Summer Game Fest De ayer me gustó Me gustaron las cosas que vi Hay gente que dice que se decepcionó A mi me entusiasmo Me entusiasmo Ojo, agarramos la moneda Ah, está dificilísimo Me voy, me voy Si te quedas quieto te llueven Te llueven esas cosas de Esas bolas de fuego No te podés quedar quieto A mi me gustó lo que vi Uy, Dios santo Vamos con la siguiente moneda ¿Ven que no te podés quedar quieto? Porque te llueve sobre quemado ¿Me entienden? Por eso se llama el nivel así Ay, ay, ay Uy, uy, uy Ay, ay, ay No sé cómo lo logramos pasar eso Dios y la Virgen sabe Dios Jesús, mi pastorcito Me va a ayudar Mirá donde está la moneda No hay forma No hay forma Sí, sí hay forma Si hago esto Bien Jesús, Cristo, Jerusalén, Tierra Santa Ay, me transpiren las manos ¿Cómo hice eso? No sé Tenemos las tres monedas Y me está lloviendo sobre quemado Vámonos de acá Vámonos, vámonos Corre, huye Forrest Huye, huye Bueno, me gustó lo que vi Lo de Mortal Kombat Me gustó Recién vi el video de Pixel to Pixel Un canal que sigo mucho yo Que admiro mucho Que me parece un genio el chabón Sabe mucho de Mortal Kombat Sabe mucho de muchos juegos Nada más que enfocó su canal en Mortal Kombat Un poquito de café Para relajarme Y bueno, hice un análisis Y se los recomiendo Pasen por su canal Por su video Un crucero de pesadillas Ay, ay, ay Uy, uy, uy Y... Cómo tener la perspectiva de otra persona Te abre la cabeza, ¿no? Porque él... Yo no me di cuenta Sí, en parte Lo noté El colorido del juego Del nuevo Mortal Kombat Ay, ay, ay Uy, uy, uy Como que no... Como que no gustó tanto Yo lo noté así Medio raro Medio muy colorinche Y dicen que era como... Porque... Es un rumor, ¿no? Porque en realidad Están por hacer el... Eh... Viene del... Del Injustice 3 Que... Que por eso Como que han reutilizado Cosas del Injustice 3 Pero eso es un rumor Eh... Más allá de lo que... Que se los recomiendo Que él hace un análisis Mucho... Mucho mejor Del trailer De todo A detalle Muestra un montón de cosas A mí me gustó lo que... Lo que se vio Eh... Me cuesta... Me cuesta hacer un... Algo más... Un análisis más... Exhaustivo... Exhaustivo De algo que... A mí me cuesta hacer eso Yo lo he hecho varias veces De algo que no he jugado Siento que tenés que jugarlo Los juegos Podés deducir cosas De... De un trailer Allá arriba querí ir ¡Ay, ay, ay! No, quija de su madre ¿Podés deducir cosas De un trailer? Las cositas esas Te detienen ¡Qué molestos que son! Pero... Siempre... Un juego tenés que jugarlo Tenés que jugarlo y... Tenés que completarlo Un juego La fucking La... La gram Tenés que completarlo Un juego porque... Voy a usar un power up Un honguito Un estrellito también Si ya es el final ¿Para qué guardo todo esto? ¿O no? Hay que aprovechar El crucero de pesadilla Esta va a ser la pesadilla No sé para qué sirve La florcita Bien Igual si me caigo Si me caigo Me... Me muero Por más... Por más estrellita que tenga Bueno El Sonic 2D me gustó Me gustó Porque es como... Como que quieren revivir Cuando fue grande Sonic Y le están metiendo El multijugador Pero también Yo les digo Me gustó Y capaz que es El juego de Una patada en las bolas Lo de Final Fantasy Me gustó también Va a salir exclusivo Para Play 5 Tiene una exclusividad temporal Y con dos discos Pero lo que me gustó Fue que... Que se note el salto Se note el salto... No sé si generacional Pero sí, es generacional Es un salto... Que se nota que es más mundo abierto Eso quería decir Es muy troll esta vez Esta parte Están... Están re complicados los niveles Están re complicados Quiero hacer un video Sobre Final Fantasy ¿Por qué me gusta Final Fantasy? Y... Si les recomendaría Jugar Final Fantasy ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ven ese... 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 Ese vapor Ese humo rojo Te mata Te quema y te mata Creo que te quema Está muy difícil Realmente está muy difícil Se está complicando Se está complicando Me quiero ir Mirá dónde está la moneda Quiero la moneda Topos del... Del infierno Quiero la última moneda Che, bien Hicimos la última moneda No, me transpiran las manos Está durísimo Lo terminamos en el nivel Pero... Me gusta el fondo De... ¡Ay! Casi llegamos a la vida Nada Eh... Estoy... Estoy... Estoy paralizado Estoy paralizado Porque... Está difícil Está muy difícil Nos quedan dos niveles Dos niveles Y... Y terminamos Creo que terminamos el juego Nada Cuídense Bye